Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Si quieres que me perdona ahora, y dice, donde mi nombre no venga, si quieres que me perdona ahora, y dice, donde mi nombre no venga, si quieres que me perdona ahora. Si quieres que me perdona ahora, yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso.